El Teatro Auditorio Adolfo Marsillac acogió el ciclo Sanse Cortos en Abierto y lo hizo con la última sesión de la temporada 2020-2021, la gran final el pasado viernes 15 de octubre. Sin duda, un balance muy positivo y con muchas ganas e ilusión por seguir adelante. Con ganas de final, con ganas de disfrutar, con ganas de pasarlo bien, con la asistencia al público que es cada vez mayor, pues lo que son pilas... Porque, oye, lleva mucho trabajo, lleva mucho trabajo organizar todo esto, pero claro, cuando ves al público y tal, pues oye, para adelante como sea. Vamos a proyectar los seis mejores cortos de toda la temporada, es decir, los que el público cada mes ha decidido que estén aquí, que el público otra vez decida quién es el mejor corto de la temporada 2020-2021 de Sanse Cortos en Abierto. Además, se van a entregar los otros muchos premios que también se otorgan y que sirva ya de arranque, porque en un mes vamos a tener ya el arranque de la décima temporada, que se edite pronto, ya de la décima temporada de Sanse Cortos en Abierto, el 12 de noviembre empezaremos. En pantalla se proyectaron los cortometrajes más votados por el público en cada uno de los episodios anteriores. Los cortos finalistas eran seis, Un viaje inesperado, Su Raider, Roberto, El tratamiento, Distancias y Una Vida Asegurada. Y el público aclamó todas estas historias brillantes y dispares, como tantas otras que se quedaron por el camino, que han brindado otra temporada Iván 9, muy destacada del festival de Sanse Cortos en Abierto. Solo estar al lado de estos cortos ya me parece un privilegio, o sea, un nivel muy superior a muchas pelis de cine que se hacen ahora mismo, o sea, que... Enhorabuena. Una gran gala de premios, la de Sanse Cortos en Abierto, que acaso, como en una película de Hollywood, tuvo un final feliz. Ovación a todos. Y el galardón al mejor cortometraje fue para Roberto, de Carmen Córdoba. Pues la verdad que estoy muy contenta, y además es que tengo que decir que Sanse para mí es muy especial, porque mi primer trabajo fue aquí. Bueno, pues en este festival hay un nivel brutal, hay grandes trabajos de compañeros y compañeras, que además es muy bonito también irlos conociendo durante todo el recorrido. Es que además las obras españolas fuera de España también están triunfando, y eso es clara señal de que estamos trabajando muy bien. Y los sueños siguieron siendo cine en el TAM de Sanse.